por bien pues ya estamos en vivo si les parece damos un par de minutos en lo que se conectan algunas personas en una pregunta la las preguntas de la gente las vamos a poder ver nosotros o no las o me las van enviando como yo creo que apoyar rafa y marcela al enviarnos las preguntas a que en el chat que tenemos acá de este lado y ahí las podemos las puedes las puedes ir leyendo andrés perfecto sí bueno pues Pues si quieren damos inicio. Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy, bueno, pues estamos en este diálogo virtual, Impactos Diferenciados por COVID-19 y Movilidad Humana, una mirada desde las ciudades, que pues organizamos el COPRED y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y este diálogo forma parte del Proyecto sobre Movilidad Humana para Gobiernos Locales de América Latina y el Caribe y se enmarca en el Tercer Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, que se celebra durante este mes de octubre en la Ciudad de México y también, por supuesto, con la celebración que tenemos en la Ciudad de México de octubre, el Mes de la Cultura por la No Discriminación, dado que el día 18 de octubre en esta ciudad se conmemora el Día contra la Discriminación. Además, este diálogo virtual se enmarca en los ejes temáticos, acogiendo las migraciones hacia las ciudades e impulsando acciones en contra del racismo, la xenofobia, la porofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia. Este proyecto está encaminado a hacer que la movilidad humana se vea como una oportunidad para las ciudades en términos económicos, sociales y culturales. A la vez que los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, desplazadas y retornadas, se vean reconocidos mediante el otorgamiento de una atención integral dirigida a la integración de las personas con un enfoque de derechos humanos, especialmente a la protección y garantía de los derechos a la igualdad y a la no discriminación. El año que viene, en el 2021, esperamos poder contar con las condiciones necesarias para poder llevar a cabo un evento presencial que contará con sesiones temáticas y talleres que tienen por objetivo promover el intercambio de experiencias de diversos actores sociales, principalmente gobiernos locales, pero también personas en situación de movilidad humana que se encuentran en programas de integración en la Ciudad de México. Iniciativa privada que lleva a cabo proyectos de integración laboral de personas refugiadas y migrantes, organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema y organismos internacionales. En materia de la protección y garantía de los derechos de igualdad y no discriminación de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas y retornadas en ciudades de América Latina y el Caribe, para impulsar una estrategia regional de colaboración y cooperación que abona la construcción de paz desde una actuación articulada de atención y seguimiento al fenómeno migratorio. A partir de una investigación y la colaboración con las otras ciudades de América Latina y el Caribe en los talleres y sesiones temáticas, se busca identificar las mejores prácticas y acciones de gobierno, programas y políticas públicas de los gobiernos locales en materia de movilidad humana que ayuden a mejorar las estrategias de atención e integración de las personas en condición de movilidad y que a su vez, estas aporten a la paz dentro de sus territorios. Asimismo, queremos aportar insumos para la elaboración de una guía o protocolo interseccional con los mínimos necesarios que deben considerar las políticas locales enfocadas a la atención e integración de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o repatriadas y en los distintos ámbitos de la sociedad. Respetando los estándares internacionales de derechos humanos y los compromisos de la Agenda 2030, Hábitat 3, Pacto Global de Migraciones, Pacto Mundial sobre los Refugiados y la Declaración de Alcaldes de Marrakech. Con este seminario virtual y con ayuda de una consultora, buscamos tener un acercamiento al contexto de la movilidad humana en el marco de la pandemia por la COVID-19 y emitir, perdón, un insumo que se incorpore a la guía o protocolo que se obtenga con las sesiones plenarias y talleres que se realicen de manera presencial en abril de 2021, como una sección que hable específicamente de cómo las ciudades pueden actuar ante una contingencia de este tipo. Y bueno, pues ya no me alargo mucho más. Quiero darle la palabra a mi compañero Andrés Morales de UNESCO, quien será el moderador de esta sesión virtual, y agradecerle muchísimo pues siempre su tiempo y disposición para participar en estas actividades. Y ahorita él presentará a nuestros invitados e invitadas de esta mañana. Y antes de eso, quisiera yo dar las gracias a Erika Ordóñez y a Mónica Ponce, quienes nos están apoyando con la interpretación de lengua de señas mexicanas. Muchas gracias. Andrés. Muchas gracias, Geraldina. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y un saludo muy especial a las panelistas y al panelista que hoy nos acompañan. Yo soy Andrés Morales, soy el especialista regional de UNESCO para Ciencias Sociales y Humanas en América Latina y el Caribe. Como mencionaba Geraldina, esta actividad se parte de un proyecto que venimos trabajando conjuntamente entre COPRES y la UNESCO para promover mejores políticas inclusivas a nivel local referente a las personas en situación de movilidad humana. Como bien lo presentó Geraldina, este evento gana particular interés en este contexto de pandemia, donde sin duda las personas en situación de movilidad humana han tenido un impacto diferenciador. Como todos sabemos, la gran mayoría de países cerraron sus fronteras. Hay un grave incremento del desempleo a nivel regional y a nivel mundial. Se dieron situaciones masivas de retornos en algunos países. Y hay otros países, como lo estamos viendo en los últimos días, donde vuelven a reiniciarse caravanas de personas migrantes, sobre todo en el norte de Centroamérica. Por eso este panel gana especial relevancia y quiero agradecerle a las panelistas que hoy nos acompañan porque nos ayudarán a ver de qué manera las ciudades de nuestra región están actuando. Podremos compartir y conocer experiencias desde otras ciudades en otras partes del mundo y por supuesto tener la visión desde la sociedad civil y de personas que están trabajando hoy con migrantes en este escenario. Quiero iniciar por darle la bienvenida y agradecerle su participación a Alejandra Torres. Alejandra es la secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba en Argentina. Alejandra es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba y también fue secretaria de Planeamiento y Modernización del Gobierno de la Provincia de Córdoba entre 2017 y 2019. Muchas gracias Alejandra por acompañarnos. También agradecerle la presencia a Sinia Navarro desde Colombia. Sinia es la secretaria de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, es abogada y maestra en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, fue concejal de Bogotá en el periodo de 2016-2019 y también fue alcaldesa de la localidad de Candelaria en Bogotá. Nuestra tercera ciudad invitada de la región, por supuesto la anfitriona, Ciudad de México, una bienvenida a Geraldina González Vega Hernández, quien es la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México para el periodo de 2018-2022, que era el primer licenciado por la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho Público de la Universidad Canabuc del Sur y magister de la Universidad Düsseldorf de Alemania. Como vemos, nos acompañan tres abogadas que nos ayudarán a mirar esta situación y esta complejidad desde una perspectiva amplia de derechos. También le doy la bienvenida a Laura Trejo, Laura es cofundadora y la directora de Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana a su movilidad en México. Desde hace más de 10 años, Laura promueve la migración como un motor de desarrollo, ha desarrollado e implementado talleres para el fortalecimiento de habilidades, búsqueda de empleo y emprendimiento de personas en situación de movilidad humana. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Y por último, desde Italia, nos acompaña Antonello Rabeto. Antonello, muchas gracias, sobre todo por el cambio de horario, sabemos que es tarde en la noche ya, gracias por acompañarnos. Antonello es el portavoz del alcalde de Lampedusa, Salvatore Martelo. Antonello es periodista de la Universidad de Palermo y desde 2018 es responsable de la comunicación del proyecto europeo como Snapshots from the Borders para los temas de las municipalidades en Lampedusa y Linosa. Así que muchas gracias y sin más preámbulos, iniciamos esta conversación donde vamos a tener un diálogo fluido. Aprovecho para invitar a todas las personas que nos acompañan en este Facebook Live para que nos cuenten en qué lugar del mundo se encuentran y si tienen preguntas para nuestros panelistas, por favor enviarlas en el chat y las compartiremos al final de la sesión. También pueden seguir esta actividad con el hashtag Ciudades de Paz. Para iniciar esta conversación, quería aprovechar la presencia de las tres ciudades de Córdoba, Bogotá y Ciudad de México para que desde su propia experiencia en cada una de estas ciudades nos cuenten sobre cómo han visto el impacto diferenciador que está teniendo la pandemia en las personas en situación de movilidad humana. Me gustaría tal vez, Alejandra, que empecemos contigo y nos cuentes cómo ha sido en este contexto la experiencia que estás teniendo desde Córdoba. Adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes. Depende del lugar donde estemos. Yo soy Alejandra Torres, como bien lo han señalado, Secretaria de Planeamiento de Modernización y Relaciones Humanales. Estoy en Córdoba, en el centro de Córdoba, que es la capital de la provincia del mismo nombre. Está ubicada en el centro de la República Argentina y cuenta con una población cercana de 1.300.000 habitantes. Bueno, respecto a esta pregunta, la verdad que el COVID se ha presentado como, de alguna manera, ha sido devastador para todos, ¿no? Para cualquier persona que se encuentre evitando, por lo menos en nuestro país y me imagino que en las distintas partes del mundo. Ha atacado muy fuerte y con especial énfasis, la situación ha sido mucho más profunda para las personas vulnerables, particularmente millones de personas que obviamente están en movimiento, ya sea personas refugiadas o desplazadas, se han obligado a huir o que han tenido que huir a otros hogares, han sufrido con un efecto más profundo las consecuencias de esta pandemia. En primer lugar, se encaran una crisis sanitaria profunda, si bien en Argentina la presencia de esta pandemia ha desnudado una serie de falencias en materia sanitaria y de brecha digital, con mayor énfasis ha atacado a las personas migrantes o refugiados, apátridas, porque generalmente ellos se ubican en situaciones, en ámbitos donde las condiciones sanitarias no son las mejores, y obviamente hay problemas de tema de agua o de tema de cloacas, que colocan a su salud en una situación de mayor gravedad, y además las posibilidades de hacer un distanciamiento social en sus ámbitos hogareños resulta ser bastante improbable como consecuencia de que en general se encuentran frente al hacinamiento. A su vez, el segundo tema que uno ha podido observar, que lamentablemente la crisis económica, todos, pero con igual medida que el punto anterior, con mayor énfasis, atacó a la población migrante o refugiada, porque en general ellos trabajan en ámbitos no formales, por lo tanto tienen un problema de economía no formal, y carecen de protección social, y sus ingresos en general son mucho menores a los de cualquier nativo, y lamentablemente en el caso, como consecuencia del COVID-19, esta situación se ha incrementado porque ha aumentado el desempleo y la inflación ha atacado fuertemente el tema del poder adquisitivo de los salarios, con lo cual se han visto afectadas todo lo que es sus remesas. Y el tercer punto que me parece importante también acá presentar es la crisis de protección que se han visto como consecuencia de que, como bien lo señalaba Andrés, más de 150 países han restringido el ingreso fronterizo, directamente han vedado el traslado de fronteras de las personas de un lugar a otro, solamente 99 estados han cumplido con ciertos protocolos y han permitido su libre traslado, afectando lógicamente, en el caso anterior, con las restricciones, la situación, ¿no es cierto?, de los migrantes, colocando como en forma exacerbada todo lo que es la xenofobia, el racismo y la estigmatización. Con mayor énfasis podemos decir que en este cohorte de población con más vulnerabilidad se encuentran las mujeres y las niñas, ¿no?, que aún más han sufrido los efectos de esta pandemia, siendo muchas veces, se ha incrementado la situación de violencia, de abusos, de explotación como motivo del género. Y estos efectos negativos, uno debe contraponer otros efectos altamente positivos, que es la gran participación que tiene todo este cohorte de personas en aportes heroicos, porque en general están en la primera línea atendiendo la situación de las personas en los países que se encuentran, especialmente esto lo hemos observado en Córdoba, en donde son los primeros que se encuentran trabajando en el campo de la enfermería, o también como médicos, y también trasladando todo lo que es, ayudando a repartir todo lo que es la cuestión alimentaria. Eso me parece que en síntesis podría decirte frente a este concepto que nos encuentra. No sé si quieres que continúe o espero otra pregunta de parte tuya, Andrés. Gracias, Alejandra. Buenísimo que hayas compartido ese primer diagnóstico de situación sobre ese impacto diferenciado que han identificado ustedes en Córdoba. Me gustaría ahora que pudiéramos conocer un poco más sobre la situación en Bogotá, donde sabemos que Colombia ha sido uno de los principales receptores de población migrante, particularmente venezolana, y Bogotá, por supuesto, tiene mucho que compartirnos y nos gustaría, Sinia, conocer un poco sobre ese impacto diferenciador que ha tenido la pandemia para las personas en población muy grande en Bogotá. Adelante, Sinia. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Agradezco muchísimo la invitación que nos han hecho a este importante foro que nos permite evaluar las distintas situaciones que han tenido que abordar, abordar los países en medio de una situación inesperada, pero sobre todo que evidenció las profundas inequidades que existen a nivel social. En Bogotá hemos logrado evidenciar que el trabajo informal, que era un trabajo que en gobiernos anteriores había sido estigmatizado, sobre todo en el tema de ventas informales y demás, en donde la acción policía era la que había prevalecido en los años anteriores, nos dimos cuenta que hoy esos vendedores informales sostenían una parte de la economía y que al existir una pandemia que nos dice deben estar en sus casas y no pueden salir, pues obviamente los estados no tienen toda la respuesta ya inacabada de un momento a otro para poder decirles tenemos cómo solventar su mínimo vital. Y esa situación, lejos de ser algo, digamos que sea negativo, pues lo es desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pero es una enorme oportunidad para evaluarse como Estado social y democrático de derecho y determinar si este Estado tiene las condiciones para intervenir ante una necesidad tan evidente social como la que estamos viviendo en la pandemia. Nos dimos cuenta pues que los vendedores informales, muchos de ellos migrantes también, sostenían su propia situación y el Estado, lejos de perseguirlos, lo que debe es determinar cómo acompaña estos procesos productivos informales que sostienen una situación social antes de la pandemia y que después de la pandemia nos dimos cuenta que llegar con ayudas era bien complejo porque no estaba el andamiaje determinado para poderlo hacer. Pero gracias a nuestra alcaldesa, la alcaldesa Claudia López, la primera mujer alcaldesa mayor de Bogotá elegida por el pueblo, logramos establecer un sistema que se llama Bogotá Solidaria en Casa a través de tres respuestas puntuales, son canal en especie, entrega de mercados, tanto puerta a puerta a través de mapas de pobreza que se crearon desde la Secretaría de Integración Social y también a través de los listados censales que las entidades nos enviaban sobre las distintas poblaciones, población migrante, población vendedora informal, poblaciones LGBTI y distintas poblaciones atendidas por el distrito. Y además de eso, un equipo de transferencias monetarias no condicionadas a partir del cruce de bases de datos, en este caso CISBEN, que es nuestra base de datos que determina la pobreza y vulnerabilidad en Bogotá, pero también el censo, también la actualización del CISBEN 4 que está por implementarse y otro tipo de bases de datos que nos permitieron tener una base maestra Bogotá Solidaria en Casa, con la que hoy en Bogotá hemos llegado a 700 mil hogares con transferencias monetarias y hemos llegado a más de 700 mil entrega de mercados puerta a puerta y a través de los listados censales que nos han llegado. Ha sido un reto. Entregar mercados puerta a puerta no es fácil. Poder llegar hasta las personas que más lo necesitan, a los lugares más apartados de la ciudad, con una respuesta que si bien no mitiga totalmente la pobreza, sí es la posibilidad del Estado llegar a ese hogar para determinar cuál va a ser la movilidad social de aquí en adelante. Con el tema de migrantes, pues hizo parte de los listados, se les entregaron canasta alimentaria, a través de organizaciones internacionales, logramos también entregar transferencias monetarias y además tenemos unos hogares transitorios donde hemos podido brindar el alojamiento a los migrantes. Ahora bien, y tenemos unos centros a mar que son unos jardines infantiles para los niños y niñas de la población migrante que no tienen y que nunca han dejado de funcionar en esta pandemia, en donde hemos brindado alimentación adecuada para atacar la desnutrición infantil. Muchos migrantes han partido de nuestra ciudad como consecuencia de la situación que se generó, pero lo que nos hablamos con Migración Colombia lo más seguro es que retornen y no retornen con esa persona que se fue, sino retornen con dos o tres más personas. Lo que significa que vamos a tener una demanda de servicios sociales para la población migrante y precisamente en eso estamos elaborando todas esas respuestas sociales desde el distrito para poder asumir este nuevo reto. Pero la pandemia es una gran oportunidad de transformación de servicios sociales, pero también una gran oportunidad de evidenciar las profundas inequidades que hay en la sociedad y cómo el Estado social de derecho tiene que reinventarse para poder responderle a las distintas necesidades de las distintas poblaciones que tenemos. Gracias, Sinia, por compartirnos la situación y ya adelantarse algunas de las iniciativas que la ciudad ha venido adelantando. Sigamos con Ciudad de México. ¿Cómo has visto, Geraldina, ustedes desde Compré, este impacto diferenciador que ha tenido la pandemia en las personas en situación migrante desde la experiencia en la ciudad? Adelante. Andrés, muchas gracias. Quiero aprovechar rápidamente, darle las gracias a Sinia, Alejandra, a Antonello y a Laura por su tiempo, por unirse y para comentarnos cómo ven el tema desde sus ciudades y desde la organización de la sociedad civil que nos acompaña la mañana, perdón, de hoy, la tarde, en Italia. Bueno, pues desde la Ciudad de México, bueno, como saben, México es un país, digamos, de paso que recibe migración que va hacia los Estados Unidos y particularmente en los últimos años, personas migrantes específicamente de Centroamérica que se han quedado, digamos, ya en el país y exclusivamente en la Ciudad de México. Ya la Ciudad de México no es una ciudad de tránsito, sino también se ha convertido en una ciudad de acogida. Y esto es muy importante mencionarlo justamente porque, pues, la visión, digamos, tiene que ser otra con respecto a las poblaciones en situación de movilidad. Desde que inició la pandemia aquí en la Ciudad de México, digamos, ya con medidas específicas por parte del gobierno, bueno, pues desde el COPRES nos empezamos a dar cuenta justo de estos que hemos llamado impactos diferenciados en las poblaciones de atención prioritaria, como los reconoce nuestra Constitución, la Ciudad de México reconoce más de 12 grupos de atención prioritaria atendiendo a condiciones de desigualdad estructural, histórica, cultural, arraigada, institucional y culturalmente. Y bueno, pues justamente uno de estos grupos ha sido los grupos en situación de movilidad, personas migrantes, personas refugiadas y en general personas que se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad. Y debido, bueno, a esta preocupación que empezamos a notar desde el mes más o menos de marzo, abril, más de principios de este año, iniciamos una serie de conversatorios, pues precisamente para conversar con las poblaciones y con las organizaciones que trabajan directamente con ellas para conocer cómo es que la pandemia estaba afectando, como ya decía ahorita Shinia, pues cómo estas desigualdades que ya estaban antes de la pandemia fueron exacerbadas o fueron reforzadas con la propia pandemia y no solamente con la pandemia, sino con las medidas que se han tomado. Porque evidentemente, bueno, pues los estados tienen que tomar medidas para hacer frente a esta enfermedad, como por ejemplo en el caso de la Ciudad de México y muchas otras ha sido el quedarnos en casa, el realizar en este caso, por ejemplo, teletrabajo, teleescuela, lavarse las manos, utilizar el cubrebocas, utilizar el gel, por ejemplo. Pues este tipo de medidas que en apariencia son neutrales, pues no lo son cuando se trata de grupos de atención prioritaria. Y específicamente las personas en situación de movilidad, pues no pueden adoptar este tipo de medidas específicamente porque justo están en una situación de movilidad y pues quédate en casa, me parece que resulta evidente que no es posible. Entonces, bueno, pues realizamos esta serie de conversatorios a partir de las cuales, pues, generamos un informe y pues la mañana de hoy yo quisiera compartir algunas de las observaciones que nos hicieron las organizaciones que nos acompañaron. Haz Movilidad, Laura estuvo con nosotros, y Sin Fronteras, que es otra importante organización que apoya a personas en situación de movilidad en el país. Y bueno, pues, como les decía yo, estos conversatorios tenían la perspectiva de entender cómo el impacto en el derecho a la salud, en el derecho a una vida libre de violencia, en los derechos que mencionamos como bienes básicos, que básicamente se refieren al trabajo, al acceso a la vivienda, al acceso a la alimentación y, por supuesto, al acceso a la información. Entonces, bueno, pues básicamente lo que nos comentaron es que hacía falta documentación para acceder a los servicios y programas y, por ende, a muchos de sus derechos, incluyendo, por supuesto, el derecho a la salud. Había un retraso en los plazos de trámites para la expedición de documentos necesarios para las personas en situación de movilidad humana y servicios que se tuvieron que suspender debido a la pandemia. Hubo poco acceso o hay poco acceso a la información. No se cuentan con redes de apoyo ni con asesoría para acceder al mercado laboral, además de que existe, pues como sabemos, estigmatización y falta de información en torno a la contratación de personas migrantes. No se tiene acceso a los servicios de salud, ya que hay un desconocimiento del personal médico sobre las nuevas condiciones de estancia que sustituyen el FM3 por tarjetas de visitante por razones humanitarias, además de que a las personas les da miedo asistir a los centros de salud por temor a ser denunciados, deportados o violentados. Existe un alto deterioro de la salud física y mental de las personas en situación de movilidad humana y más bajo este contexto de la pandemia donde se suma el temor de contraer COVID-19. Prevalece una estigmatización en torno a que las personas migrantes y refugiadas son un foco de infección de COVID-19. Hay poco acceso a la vivienda y muchos de los hoteles donde se quedaban personas migrantes cerraron debido a las restricciones de la pandemia. Esto fue un problema bastante grave en la Ciudad de México que afectó a personas migrantes, pero también a otros grupos de atención prioritaria. Algunos países han negado la entrada a sus con nacionales que han sido repatriados por Estados Unidos, por lo que se han quedado varados en las fronteras. Un contacto con el resto de la comunidad sin atención médica y con una evidente falta de coordinación interinstitucional para dar seguimiento al tema y evitar que haya una propagación de COVID-19 en las comunidades fronterizas. Y frecuentemente las personas en situación de movilidad humana son violentadas, especialmente las mujeres, las niñas y miembros, bueno, personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Es muy importante mencionar que para atender, digamos, estos impactos diferenciados dentro de las personas en situación de movilidad, pues hay que atenderlo desde una perspectiva interseccional, porque pues evidentemente las agrupaciones de personas que migran, digamos, que se transportan de un país a otro, pues no son unidimensionales. Tenemos que entender que dentro de los grupos vienen niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI, personas indígenas, personas afrodescendientes, etcétera. Entonces, este ha sido justamente uno de los grandes retos también, porque la atención tiene que ser diferenciada y tiene que atender a estas distintas realidades, ¿no? Y justamente en un momento de pandemia en donde además la acogida, sobre todo en albergues, por ejemplo, como sucedió hace ya casi dos años en la Ciudad de México, que hubo lo que se llamaron las caravanas migrantes que venían del Triángulo Norte de Centroamérica, se estableció un albergue temporal dentro de un estadio deportivo, pues es complicado hacerlo ahora, dadas las condiciones de la pandemia, porque esto podría generar una situación complicada, digamos, para la salud de las personas. Entonces, me parece que este es uno de los grandes retos que se nos presentan como ciudad y que tenemos que atender, insisto, desde una perspectiva de inclusión, desde una perspectiva de respeto a la dignidad de las personas y garantizando los derechos absolutamente, pero en específico me parece primordial el derecho a la salud. Y yo aquí lo dejo para escuchar a mis demás colegas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Geraldina, por compartirnos estos desafíos, que por lo que vemos hay muchos puntos en común en las tres ciudades. Me gustaría oír un poco la visión de Laura, desde Azmovilidad, que tiene un trabajo y programas muy fuertes de apoyo precisamente a la población migrante. ¿Cómo han podido ver ustedes esos impactos diferenciadores, si coinciden o no con estas visiones que nos acaban de dar nuestras tres anteriores panelistas? Adelante, Laura. Muchas gracias, estimado Andrés. Me permito saludar a la presidenta del COPRED en Ciudad de México, Geraldina González de la Vega. Saludo también atentamente a las secretarias Shinia, Navarro y Alejandra Torres de las ciudades de Bogotá y Córdoba, así como al jefe de gabinete, Antonello Antinori. De igual forma, excelente miércoles para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Regresando a tu pregunta, estimado Andrés, sí existen varios impactos diferenciadores en las personas en contextos de movilidad humana. Y me gustaría aquí resaltar dos elementos. El que tiene que ver con el entorno individual o personal y uno que tiene que ver con un entorno social. Respecto del entorno individual, esta pandemia ha venido a mostrar justo una desigualdad y una diferencia respecto de las personas nacionales. Particularmente en un tema económico, en un tema laboral. Y hubo un cierre de establecimientos, hubo un cierre de actividades en el cual a las personas en movilidad se les complicó seguir buscando o seguir trabajando. Y estas diferencias se mostraron mucho, por ejemplo, en estas opciones para subsistir económicamente. Por una parte, personas nacionales tenían la posibilidad, quizás algunas, de solicitar parte de su retiro, de su pensión para el retiro, lo cual era imposible para las personas o muy complicado para las personas en movilidad por estar en trabajos informales y que en la mayoría de las ocasiones no tienen acceso a estos servicios de seguridad social, a estas prestaciones. Por otro lado, también podía haber una opción o una posibilidad de solicitar quizás algún crédito bancario por parte de personas mexicanas, pero por parte de personas en movilidad, pues el acercarse a servicios financieros todavía se recrudeció más. Asimismo, obviamente, pues hubo una suspensión de apoyos que fueron o que se redirigieron a la atención para esta pandemia de salud. Y esto, a su vez, se vino a complicar demasiado en un tema de, si no tengo trabajo, pues tampoco tengo para pagar la alimentación, para pagar los servicios y para pagar, por supuesto, un tema de renta. El tema de la vivienda aquí se vio, se vieron en una situación, se siguen viendo en una situación muy vulnerable porque están en riesgo aún de quedarse sin un hogar por no tener los recursos económicos para pagarlo. Por el otro lado, respecto a su entorno social, ha habido discursos de discriminación que esto, a su vez, ha traído complicaciones para que las personas puedan acceder a servicios de salud. El acceso, el derecho a la salud ha sido un gran tema, ha sido un tema de interés, ha sido un área de oportunidad y, por consiguiente, ahorita también se ha exacerbado el tema de la falta de acceso a este derecho. El hecho de que las personas, los centros de salud, bueno, justo como lo comentaba hace unos momentos la licenciada Geraldina, desconozcan la documentación que tienen que presentar, pero también el verse ajenos, el ver que las personas extranjeras de fuera son las que traen el virus, son las portadoras de este virus y que puede contagiarnos, también ha sido una situación que se ha visto cada vez más frecuente. Y, por consiguiente, pues las personas en movilidad no han querido asistir o acudir a estos centros de salud por miedo a discriminación, por miedo a poder ser reportados con autoridades migratorias. Y, por supuesto, también esto tiene que ver con una cuestión de la salud mental, es decir, se viene también a sumar una necesidad de salud en el tema, en la atención a un tema de salud emocional, esta pandemia que suma incertidumbre y que suma la ansiedad y el estrés que ha generado esta situación actualmente. Entonces, por este lado veo particularmente como estos dos elementos respecto de las personas en contextos de movilidad y en unos momentos más justo me gustaría hablar también respecto de las actividades que estamos llevando a cabo desde las organizaciones de sociedad civil. Gracias, Laura. Me gustaría que empezáramos un poco a profundizar más sobre lo que las ciudades están haciendo y lo que podrían llegar a hacer frente a esta situación. Y para eso me parece muy importante conocer la experiencia que viene trabajando Lampedusa en Italia, junto con la red de ciudades y gobiernos locales, EGLU, Antonello, sabemos que ustedes vienen liderando iniciativas para mejorar la gobernabilidad, la gobernanza de la migración y el papel que pueden jugar las ciudades. Nos gustaría mucho que nos compartieras esa experiencia y lo que ustedes ven sobre esta situación desde Italia. Hola, buenas tardes o buen día, depende de donde me escuchan. Primera cosa, gracias Andrés y gracias a Geraldina González, presidente de COPRED, y gracias a todo lo que está organizando este momento de condivisión. Y un saludo, gracias a Mohamed Budra, presidente de CGLU, y a la señora Emilia Saits, secretaria de CGLU. Yo soy Antonello Rabeto-Antinori, estoy hablando desde Italia, desde la Sicilia. Soy periodista y portavoz del alcalde de la isla de Lampedusa, Toto Martello. Aunque los marcos nacionales e internacionales no lo postulen con claridad, la migración es un fenómeno global por muchos lados, pero también, y antes de todo, es un fenómeno territorial local. Independientemente de la amplitud de sus mandatos o de su nivel de recursos, los gobiernos locales afrontan importantes responsabilidades en la gobernanza de la migración, tanto en su función de acogida, inclusión y acceso a servicios básicos, como en el mantenimiento y mejora de la convivencia y la protección de los derechos de todas las personas. La isla de Lampedusa es una franja de tierra de apenas 22 kilómetros cuadrados en el corazón del mar Mediterráneo, conocida también como la Puerta de Europa, porque representa el extremo más meridional del continente. Imagina que Lampedusa está más cerca a la África que a la Italia. Y se ha convertido en el primer puerto de islas de las embarcaciones de migrantes de la África septentrional desde la década de 1990. La experiencia de Lampedusa, que es una isla de apenas 6.000 habitantes, que es una isla que vive de turismo y de pescado, con 6.000 habitantes, en relación a la acogida y a la solidariedad, así como al impacto de los flujos migratorios en las comunidades locales, en particular las de los territorios de frontera, es emblemática y puede aportar una importante contribución al debate sobre la forma en que los gobiernos locales y sobranacionales se proponen gestionar los flujos migratorios y las políticas que se adoptarán en materia de acogida, inclusión, protección de los derechos. Imagina, recuerda, pero que Lampedusa es una isla de frontera donde los migrantes llegan, pero están allá no mucho tiempo. Es una isla de tránsito. El tema es que en una isla con 6.000 habitantes pueden llegar en un día 1.500 migrantes. Entonces, imagina la proporción, 6.000, 1.500, es un impacto muy violento, muy fuerte en la comunidad local. La cuestión de las corrientes migratorias y su gestión debe abordarse con un enfoque proactivo y no divisivo, que tenga en cuenta las consecuencias y las repercusiones en las comunidades locales, aún más complejas por los efectos de la pandemia mundial COVID-19, pero que no pierda nunca de vista el respeto y la protección de los derechos humanos y civiles de cada persona, así como el derecho de todo ser humano a aspirar a una vida mejor. Por este motivo, desde Lampedusa estamos promoviendo con el proyecto europeo Snapshots from the Borders, la municipalidad de Lampedusa y Linosa es el jefe de este proyecto, que tiene 35 partners, son 19 territorios de frontera, de municipalidad, ciudad, islas de frontera, de 13 países de Europa y 16 partners de la sociedad civil. Con este proyecto Snapshots from the Borders y también con la colaboración activa de CGLU, estamos promoviendo una campaña para que el 3 de octubre, aniversario del peor naufragio en el Mediterráneo con migrantes a bordo antes de nuestra costa, sea recordado como el Día Europeo de la Memoria y de la Acogida, recordando la importancia de no repetir errores del pasado y garantizar que todas las personas tengan el derecho a perseguir una vida mejor. ¿Por qué esta campaña es importante y este tema puede ser importante en lo que estamos hablando? ¿Por qué la memoria, todos nosotros tenemos que guardar la memoria? Porque si queremos saber qué sociedad entendemos construir, qué sociedad entendemos ser, tenemos también que recordar lo que fuimos todos. Hay, en Italia, en este momento, pero creo en todo el mundo, es importante, todo está muy rápido, ¿no? Una noticia a la mañana está nueva y desde dos horas ya no está más. Entonces, es importante saber guardar la memoria de nuestra sociedad. No sé si hay un video de la promoción de nuestra iniciativa o no, pero tenemos una campaña para hacer el 3 de octubre, jornada de la memoria. Muy bueno, Antonello, y valdría la pena si podemos compartirla en el chat para que todos los asistentes la conozcan. Esta iniciativa del Día Mundial de la Memoria y la Acogida es una iniciativa bastante interesante y oportuna en estos momentos, así que felicitaciones por esa propuesta. Quería volver un poco a que retomáramos frente a los desafíos que se están enfrentando hoy en las ciudades. Hicimos un diagnóstico de lo que las ciudades en la región están identificando en términos de salud, de protección, de estigmatización. Y me gustaría que nos fundizáramos en qué podemos seguir haciendo y qué falta por hacer desde las ciudades, qué retos encontramos para que podamos garantizar los derechos de población migrante, sobre todo en el contexto en que estamos. Quisiera que empezáramos esta vez con CINIA, que nos pudiera dar su visión desde Bogotá. Sí, Andrés, y con mucha pena debo retirarme porque se nos ocurrió una emergencia y ya estoy convocada a una reunión para un tema de los pueblos indígenas urgente, entonces con mucha pena contesto esta pregunta y les pediría la venia para retirarme, no sin antes decirles que ahí están conectados mis equipos para poder hacerle trazabilidad a las importantes conclusiones de este foro. Sí, evidentemente son muchos los retos que nos llegan con esta pandemia. Y los retos son cómo cuando usted hay un terremoto, una inundación, un desastre natural, en donde usted le puede decir a la población, trasládense a tal lado y ahí les llevamos las ayudas o ahí tenemos el control de la población afectada. Pero la pandemia nos dice, no se pueden reunir, no puede haber contacto de más de dos metros de distancia, no puede haber contacto físico entre las personas, las entregas tienen que ser personalizadas. Entonces los retos son enormes porque esto nos demuestra que toda la trayectoria en la respuesta de emergencias que tenía el mundo, pues con esta se acabó ya esta trayectoria, porque no es en un lugar para poder llevar las ayudas, no es reunir a la gente para poder brindar, es ir a donde está la gente, es trasladar la acción del Estado hacia donde las personas se encuentran. Y ese andamiaje administrativo no se cuenta, porque la transferencia monetaria no es lo único que soluciona. La transferencia monetaria soluciona en algo, pero la intervención social es mucho más que ese apoyo económico. Significa que el Estado tiene que reestructurar con la variable del COVID todos sus proyectos de inversión, todo su plan de desarrollo, y determinar qué acciones se pueden implementar mientras estemos en la pandemia y después de la pandemia cuáles son los efectos, cuando por ejemplo la pobreza ha aumentado de manera ostensible. En los distintos países del mundo, evidentemente, en Bogotá ha aumentado también la pobreza y eso significa que las respuestas tienen que dar en torno a disminuir pobreza, pero ya se sabe que va a haber un incremento en donde la disminución va a ser muy difícil de concretar, por lo que las acciones en materia de garantía de derechos, de acciones inmediatas, tienen que transformar todas las intervenciones del Estado. Y ya no es una entidad, sino que el Estado tiene que trabajar en conjunto para de manera focalizada poder entregar las ayudas y medir esa movilidad social de las familias en torno a esas ayudas que el Estado da de manera puntual. Entonces, el reto es reestructurar la atención. La atención como estaba dada ya no puede ser igual, debe ser diferente. Y además de eso, que como las familias tienen que volver a salir, porque evidentemente en muchos lugares se ha levantado la cuarentena, precisamente por los grandes daños económicos y sociales que hubo, esa nueva reactivación y esa nueva realidad que implica, muchas personas tienen miedo de dejar a sus niños en los jardines infantiles, pero otras personas dicen tengo que llevarlos a los jardines infantiles o de lo contrario no puedo trabajar. Entonces, el Estado tiene que tener la capacidad de decir a unas familias les abro jardines infantiles y a otras familias les hago atención domiciliaria para poder cubrir esta situación, lo que significa que todos los procesos tienen que transformarse y no en muy largo tiempo, sino en tiempo real. Es decir, los Estados tienen que la planeación ya no medirla en un tiempo, sino hacerla en tiempo real, y eso significa unos cambios en gerencia pública y unos cambios en inversión social bastante fuertes, que es a lo que le estamos apostando en este momento en Bogotá, con una transformación a partir de una respuesta en los índices de pobreza multidimensional, que es evidentemente una acción, que es la medición y el atacar esta situación, pero también una respuesta territorial en clave de derechos fundamentales, de tal manera que las causas estructurales que están generando pobreza la podamos atacar con los distintos procesos sociales que hay y si bien no va a tener la misma medición que tiene la medición tradicional, sí podemos generar una garantía de derechos y una movilidad social a largo plazo. Gracias, Siña, y adelante con la emergencia que tienes que atender. Me gustaría volver a Córdoba y que Alejandra nos pudiera profundizar con lo que se viene trabajando en la ciudad en este contexto frente a la temática y también que nos ayude a identificar retos que están encontrando desde el trabajo de la ciudad. Adelante, Alejandra. Bueno, en realidad primero me gustaría decir que mi país en sus bases, desde la creación de la Constitución en su preámbulo, ya se calificó como un país abierto para recibir a los extranjeros que quisieran habitar dignamente en nuestro territorio. Por lo tanto, desde el preámbulo de la Constitución, allá por 1853, y en sus distintos articulados, Argentina se ha declarado un país abierto a la recepción de toda aquella persona que desea habitar en su argentino y en nuestra provincia corta y en nuestra ciudad. Así también hay un reconocimiento pleno desde el punto de vista normativo de que toda persona que habita en el suelo argentino tiene igualdad de derechos, igualdad de obligaciones con respecto a los distintos nativos. Dicho esto, es que Argentina se ha declarado y ha sido, como todos ustedes conocen históricamente, un país receptor de inmigrantes. Basta mirarnos las historias de cada uno para reconocer un pasado de algún inmigrante que vino acá a Argentina o a Córdoba, como es el caso de mis abuelos, a desarrollar un proyecto de vida, o bien salían por cuestiones de la guerra o por cuestiones de hambre o catástrofe, pero Argentina siempre los cobijo. Dicho esto, quiero decir que el COVID obviamente los ataca por una situación de marginalidad profunda en el hecho de que además de esta situación tan dramática que nos aqueja a todos con el COVID y especialmente a los más vulnerables, a ellos con mayor énfasis porque hay otras cuestiones afectivas y sociales que obviamente profundizan la situación crítica en la que se encuentran. Pero desde que asumimos el 10 de diciembre del 2019, fue política estable de parte del intendente de la ciudad de Córdoba atender privilegiando la situación de los migrantes. Y por eso es que instituyó la dirección de acompañamiento y servicio al migrante, cuyo director es el licenciado Rodríguez Ceballos Vicio, y es la primera vez que institucionalmente hay una repartición orgánica que se aboca y estudia la situación de los migrantes y trabaja para su inclusión tanto laboral como económica. Y eso, por supuesto. Dicho esto, es que cuando enfrentamos la pandemia la situación de los inmigrantes fue atendida como en paralelo a toda situación de vulnerabilidad, es decir, la gente que estaba en la calle era atendida no solamente con alimentos sino con hospedajes, se le hacían los hisopados correspondientes para ver el grado de vulnerabilidad que se encontraban o la atención sanitaria, es a la gente que se encontraba en sus hogares a través de la organización y colaboración de las agrupaciones civiles y religiosas, se le enviaba permanentemente y se le sigue enviando permanentemente asistencia alimentaria y a su vez puntualmente dentro de la política que estamos llevando a cabo tenemos un plan claro de fortalecimiento e inclusión financiera. Acá había un problema serio de que los inmigrantes hasta que no estuvieran ciertas cartas formales de erradicación en nuestro país, lamentablemente no tenían acceso a las entidades bancarias con todo lo que significaba para ellos la imposibilidad de hacer entrar en el circuito económico financiero. Nosotros pusimos en marcha un plan de fortalecimiento e inclusión financiera que está a punto de cerrarse para que todos los migrantes independientemente de la situación en que se encuentran, obviamente bajo ciertas acreditaciones del documento nacional de identidad de la persona, pueda acceder a un sistema bancario. A su vez pusimos en marcha un proyecto de accesibilidad alimentaria para las personas migrantes, como les he mencionado, que trata de buscar la seguridad alimentaria en todas estas personas. Iniciamos una serie de capacitaciones e informaciones y esto es muy importante porque nos dimos cuenta que había una brecha digital mucho más poderosa que quizás en personas y por lo que comenzamos en las acciones de capacitación, en temas de reconocimiento de sus derechos, en temas de reconocimiento de capacitaciones en materia digital para poder acceder a las herramientas digitales y tener contacto con sus familias o con sus amistades, es decir, con su pasado y su presente. Iniciamos también acciones de capacitación para tratar de que las organizaciones que los aglutinaban tuvieran la regularización correspondiente para que pudieran acceder a otros planes asistenciales que la provincia y la municipalidad les estaban otorgando y presentamos proyectos que estamos a punto de ser evaluados porque los hicimos junto con ACNUR para buscar financiamiento para lograr la implementación de un programa de inclusión laboral para personas migrantes generando oportunidades en la inclusión social y laboral de los mismos y también alcanzar un fortalecimiento de la organización civil y de sus poblaciones beneficiarias a través de una atención puntual y específica de la intermediación laboral de las personas que los aglutinan. Hicimos una guía porque nos dimos cuenta que las personas migrantes muchas veces carecían de conocimiento de una serie de herramientas que ya la municipalidad estaba otorgando a otras personas en condiciones de vulnerabilidad y también lugares donde ellos podían concurrir a solicitar determinados servicios por eso hicimos la guía para las personas migrantes que es una que estaba también en vía web que permite vincular los servicios existentes a las personas migrantes favoreciendo la accesibilidad desde una perspectiva de derechos estamos desarrollando junto con la red de ciudades solidarias a través a través de 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 movilidad para tener tal conocimiento de las características de nuestra población para poder tener los insumos necesarios para ajustar nuestras herramientas de política pública o bien crear otras que se ajusten más a las demandas que impone un cohorte de migrantes hicimos un servicio de estamos por abrir un servicio de atención de orientación a las personas migrantes y refugiadas en un lugar que es un ícono dentro de nuestra ciudad donde van a tener la casa del migrante donde van a tener ahí la posibilidad de concurrir a solicitar no solamente información sino también a recibir capacitaciones ajustadas en materia laboral en materia de formación de empleo o también realizar acciones de intermediación laboral también como ellos forman parte de una economía no formal como todos hemos mencionado muy fuerte y esto se ha incrementado como consecuencia de la situación y de la crisis económica que estamos atravesando si abordamos fuertemente la formalización de esas ferias populares o no formales como le llamamos generalmente estaban ubicados en lugares que carecían de los medios sanitarios y de la atención adecuada a los cuidados porque estaban al intemperie sin ningún lugar de protección frente a los avatares no cierto climáticos lo que hicimos fue ordenarlos registrarlos y acomodarlos en ferias formalizadas donde hay una planificación que concurre un día un X cantidad y al día siguiente otra cantidad cosa de que todos tengan la posibilidad y la oportunidad de brindar sus productos creo que esto esto y muchas otras cosas más como la elaboración de un mapa interactivo socio económico rural donde identificar poblaciones ubicadas y la situación tanto económica social como la que transita creo que son herramientas claves para el insumo de nuestra política pública entiendo que esto también debe ser una oportunidad para enfatizar la integración y que es mucho más beneficioso integrar a la población migrante que excluirla en todo sentido integrarlos implica obviamente respetar los principios constitucionales el reconocimiento de que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía y segundo incorporarlos a esa revisión en materia de sanidad que es está a disposición de todos significa proveerles infraestructura adecuada proveerles sistemas crediticio para que puedan acceder a una vivienda digna con todas las necesidades básicas elementales para impedir que profundicen situaciones de crisis o de pobreza creemos que esto que nos está sucediendo nos abre la oportunidad si somos inteligentes los argentinos de buscar los medios para construir un país más sólido más fuerte más sano y más integrado siempre respetando y reconociendo que somos un país abierto a recibir a nuestros migrantes que de una manera u otra le han puesto muchas veces más el cuerpo que los propios nativos con eso quedo dispuesta a cualquier pregunta que me quieran formalizar gracias muchas gracias Alejandra sin duda una cantidad de experiencias que desde Córdoba han venido liderando y que por supuesto vale la pena que que otras ciudades de la región y del mundo las conozcan como las que nos acabas de presentar Geraldina como lo ves tú desde México desde Ciudad de México qué acciones seguir tomando frente a esta situación con este enfoque teniendo en cuenta el impacto diferenciador ¿cómo lo ves desde allá? Sí Andrés muchas gracias pues sí mira yo creo que es un gran reto el que se nos presenta ahora a mí me parece que justo como decía yo hace un momento y han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra me parece que insisto con el tema de que la pandemia nos ha puesto digamos más bien nos ha quitado la venda de los ojos con respecto a la desigualdad que vive en grupos de atención prioritaria y en específico el que nos trae hoy a esta conversación que son las personas en situación de movilidad entonces me parece que tenemos un gran reto frente a nosotros como ciudad pues evidentemente somos las ciudades quienes tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de las poblaciones en situación de movilidad sea que se vayan a quedar por supuesto siempre pero también cuando transitan por ella entonces en este sentido a mí me parece que necesitamos repensar algunas de las estrategias que ya existen en la Ciudad de México concretamente me interesa mencionar primero que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la CIVISO es la encargada digamos de dar atención directa a las personas en situación de movilidad a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y quien opera el programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana que bueno pues tiene el objetivo justamente de mitigar la condición de vulnerabilidad y de desventaja social de las personas migrantes y de sus familias en la Ciudad de México a través de este programa lo que hace la CIVISO es dar apoyo para la regularización migratoria para orientar para conseguir trabajo orientación ocupacional y atención psicoemocional y asimismo trabaja en conjunto con asociaciones civiles que atienden a esta población por ejemplo Cáritas de Ejército de Salvación programa Casa Refugiados entre muchas otras se han dado atención a través de programas y servicios de instituciones públicas es decir se hace un trabajo interinstitucional por ejemplo entre la CIVISO y la Secretaría del Trabajo Local para el seguro de desempleo para la vinculación laboral para la capacitación laboral para el acceso a la salud entre otras y esto a mí me parece muy importante porque justamente cuando hablamos en el acceso a derechos pues nos encontramos con todavía estigmas como ya habíamos mencionado en el bloque anterior de la pregunta entonces creo que insisto la pandemia nos coloca en una situación digamos nos pone un reto frente a nosotros para que esta atención que ya se venía dando y que se daba de una manera presencial y que se daba de una manera digamos colectiva pues vaya dándose de una manera más individualizada para no suspender estos servicios concretamente la CIVISO a partir de la emergencia siguió los protocolos establecidos y las actividades presenciales de este programa se reconfiguraron a través de la atención virtual para los casos de atención urgente como la canalización por ejemplo de albergues y situaciones especiales para la regularización de sus trámites también hay acompañamiento digamos para el tema de los trámites migratorios de las personas también quiero mencionar que la Ciudad de México estableció un programa a través de un mensaje de SMS en donde desde muy desde el principio desde marzo está este programa en donde las personas podemos responder un cuestionario acerca de los síntomas que presentamos y dependiendo de estos síntomas cuando se identifica que las personas pues puede ser que estén contagiadas con COVID pero no sea un caso de gravedad se les entrega un kit de salud digamos con medicamentos termómetro gel cubrebocas etcétera una despensa y una tarjeta de apoyo económico y en este cuestionario lo que se solicita es un domicilio digamos una ubicación en la Ciudad de México entonces este también es un programa que está a servicio de las personas de las personas en situación de movilidad en la Ciudad de México por supuesto también puedo mencionar que insisto durante 2019 y a principios perdón durante 2018 y a principios de 2019 en la Ciudad de México se recibieron tres caravanas de personas migrantes de Centroamérica para lo cual pues establecieron estos albergues y para lo cual se realizaron estos protocolos de atención entonces la Comisión de Derechos Humanos que si bien es un órgano autónomo de la Ciudad de México del gobierno de la Ciudad de México colabora de manera muy estrecha con las instituciones de la ciudad justamente para dar esta atención y bueno pues había ahí algún proyecto específico de crear algo como lo que mencionaba mi colega de Córdoba un one stop shop en donde todas las personas migrantes pudieran acudir digamos a obtener información trámites y servicios en un solo espacio o en un solo lugar también mencionar que por parte de los colegas de la instancia ejecutora bueno pues estamos en conversaciones para la revisión de la ley de interculturalidad que justamente bueno pues es la ley digamos que responde a la garantía de los derechos y que de la cual se desprende de estas obligaciones que mencionaba yo al principio sobre las medidas positivas que tenemos que establecer para los grupos de atención prioritaria y en este caso concretamente para las personas en situación de movilidad la asamblea consultiva del COPRE del consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México tenemos la representación de Ana Saiz directora de Sin Fronteras y bueno pues surgió la inquietud a partir de su participación de hacer una recomendación respetuosa al Congreso de la Ciudad de México para el tema de movilidad y se envió un one pager un documento digamos muy sencillo en donde se planteaba digamos el contexto de la de la exclusión y de la discriminación que viven las personas en situación de movilidad y por supuesto bueno pues con algunas con algunas sugerencias para para su adecuación normativa y bueno concretamente el tema de la de la violencia y de la estigmatización voy a recoger la pregunta si si me das chance Andrés porque justamente se conecta con lo siguiente que quería yo yo hablar entonces me parece que esta parte lo responde como la movilidad digamos las personas migrantes son estigmatizadas y no solamente ahora con el tema de la pandemia como ya ya conversábamos hace un momento con esta cuestión digamos de que las personas extranjeras serían quienes quienes transportan digamos la enfermedad sino en general sabemos que las personas migrantes y específicamente las personas migrantes en situación de vulnerabilidad y específicamente de pobreza y que huyen de situaciones de violencia pues son estigmatizadas y son violentadas a su paso por nuestro país por nuestra ciudad y bueno pues justamente este es el trabajo que realiza el COPRED la tarea que nos toca a nosotros desde el consejo es precisamente difundir información para acabar para eliminar y sobre todo para prevenir estas violencias y esta discriminación asociadas a los estigmas que tienen las personas en situación de movilidad e insisto las personas en situación de movilidad que huyen en situaciones de precariedad por supuesto tenemos campañas permanentes de sensibilización con respecto a las personas migrantes pero ahora con el tema de la pandemia pues obviamente se han unido campañas relacionadas por ejemplo con la no discriminación tenemos la campaña de no discrimines pregunta y apoya y por supuesto la cuestión de no negar trabajos a las personas o no despedir a las personas por estar enfermas o por presentar alguna comorbilidad de las que ha señalado la Organización Mundial para la Salud la campaña de octubre mes de la cultura por la no discriminación como yo mencionaba octubre es el mes en el que la ciudad de México celebramos la diversidad y bueno pues evidentemente los grupos de atención prioritaria están todos presentes en este tipo de campañas se busca potencializar los esfuerzos entre el sector público sociedad civil academia y sector privado para transformar las prácticas cotidianas a favor de una cultura por la no discriminación asimismo tenemos distintas campañas en contra de la xenofobia y discriminación hacia la población migrante y sobre los derechos de los que goza esta población en la ciudad también tenemos la monografía sobre personas migrantes refugiadas y solicitantes de asilo la cual muestra un panorama sobre la situación de este grupo la legislación en la materia su acceso a derechos y la discriminación que viven de manera cotidiana desafortunadamente como mencioné también hace un momento tuvimos el ciclo de conversatorios de impactos diferenciados en donde bueno pues una de las conclusiones fue la urgencia digamos de sensibilizar a las áreas de recursos humanos de las empresas por ejemplo para hacer procedimientos de contratación más incluyentes y darles oportunidades laborales a las personas migrantes y refugiadas el consejo ha estado realizando una serie de talleres durante estos meses en que hemos estado pues trabajando desde casa y bueno pues uno de los temas que ha surgido precisamente es el de la incorporación laboral digamos de personas migrantes en las empresas a través de la plataforma del gran acuerdo por el trato igualitario pues justamente tenemos esta vinculación y tuvimos un conversatorio específico sobre inclusión laboral de personas migrantes y refugiadas donde participó Asilo Maxx y la organización internacional para las migraciones también tenemos el plan de acción local contra el racismo la discriminación y la xenofobia de la Ciudad de México pues como saben el COPRED como representante del gobierno de la Ciudad de México en la coalición latinoamericana y caribeña de ciudades contra el racismo la discriminación y la xenofobia de la UNESCO cuenta con este plan de acción local contra el racismo discriminación y xenofobia el cual integra en conjunto líneas de acción para que las instancias públicas de la ciudad atendamos las principales problemáticas que limitan el ejercicio efectivo de derechos de los colectivos en específico movilidad humana pero también indígena afrodescendiente LGBTI que como ya decía yo pues tenemos que entender a los grupos digamos de personas que se encuentran en situación de movilidad desde esta perspectiva interseccional y la idea es que bueno a través de este programa pues se atienda el ingreso o la garantía de los derechos a la educación a la salud a la vivienda y al trabajo y fomentar la integración sociocultural y bueno pues estas son algunas de las acciones que hemos realizado desde el COPRED y comunicarles lo que han estado haciendo desde la CIVISO y bueno pues evidentemente insisto los retos que nos quedan son importantes pero a mí me parece que el trabajo de la mano con las organizaciones de la sociedad civil como ASMOVILIDAD o como Sin Fronteras por ejemplo con las que COPRED trabaja muy de cerca y con muchas otras pues es fundamental pero también el trabajo interinstitucional y en este caso también entre ciudades y entre niveles de gobierno porque pues el tema migratorio como sabemos es un tema digamos que se traza la política desde el gobierno en el caso mexicano desde el gobierno federal pero pues que también las ciudades de acogida pues tenemos que tomar medidas e implementar acciones y estrategias justamente para proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes no por estar en una situación de movilidad las personas tienen menos derechos al contrario inclusive por encontrarse en una situación de vulnerabilidad pues los gobiernos tenemos la responsabilidad de incluirles y de establecer programas específicos que les incluyan en el disfrute de derechos tenemos un reto importante también en el tema de salud a mí me parece fundamental bueno pues que las personas migrantes puedan acceder a los servicios de salud sin ningún tipo de prejuicio o estigma porque todavía vemos que bueno pues al escuchar digamos algún acento diferente pues las personas digamos cierran la posibilidad de acceder al servicio y esto y esto no está relacionado por supuesto con ninguna ninguna calidad nacional o con ninguna otra característica de las personas todas tenemos derecho de disfrutar del mejor nivel de salud y bueno pues con esto concluyo muchísimas gracias gracias Andrés gracias Geraldina por compartir lo que viene haciendo desde la de México yo quisiera aprovechar esa mención que hizo Geraldina sobre el tema de de estigmatización y xenofobia que lo lo comentaron en varias intervenciones para aprovechar a que Laura nos comparta un poco esos cuáles son esos aportes sociales económicos culturales que aporta la población migrante y la población en situación de movilidad humana a las ciudades en particular en este contexto un poco para mirar y y y y y tratar de 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 luchar contra estos casos de de xenofobia y estigmatización que que son frecuentes adelante Laura por supuesto Andrés muchísimas gracias me gustaría tomarme únicamente dos minutitos para hablar rápidamente respecto del trabajo que ha venido realizando sociedad civil respecto de esta pandemia de salud y reconocería tres elementos principales el primero que tiene que ver con comunicación y asistencia el segundo que tiene que ver con cobertura institucional y el tercero que tiene que ver con vinculación con la comunidad respecto del tema de comunicación y asistencia sociedad civil albergue centros de día hemos tenido que ir adaptando y complementando la manera en la que se atiende se asiste se acompaña a las personas en movilidad obviamente con el uso de estos medios electrónicos el uso de un medio común como es el celular para poder mantener la comunicación con las personas para poder informarles acerca de sus derechos para poder allegarles información para que puedan estar presentes en sesiones informativas esto no era algo nuevo ya se venía dando ya se venía atendiendo a la distancia previo a la pandemia no obstante vino a acelerar este medio de comunicación por supuesto también se han tenido que adecuar estos protocolos de atención a una nueva realidad en el cual se tiene que obviamente utilizar estos cubrebocas se tiene que hacer por supuesto este lavado de manos es decir se ha tenido que ir adaptando poco a poco la manera en la cual se ha estado asistiendo a población en contextos de movilidad y por parte de sociedad civil desde el año pasado en 2019 trabajamos de la mano con la organización internacional para las migraciones y as movilidad resultado de ese trabajo fue la publicación de un manual para el emprendimiento migrante con el objetivo de fomentar de promover la integración económica y social de las personas en movilidad sabemos que este tema respecto del empleo respecto del desarrollo económico siempre ha sido una necesidad tangible y por consiguiente también buscamos desde sociedad civil y organismo internacional promover esta integración y por supuesto difundir el manual para el emprendimiento migrante a través de redes sociales para que las personas lo puedan leer lo puedan descargar por un segundo un segundo elemento respecto de la cobertura institucional es importante mencionar que debido a la pandemia cerraron dependencias cerró iniciativa privada recursos humanos y fue mucho más complicado el que las personas en movilidad pudieran al no tener ya un trabajo poder buscar otros medios de subsistencia se retrasaron algunos procesos que estaban pendientes no se diga el tema de la educación el tema de acceso a la justicia es decir estos procesos que estaban pendientes y que estaban en seguimiento se tuvieron que parar con la pandemia esto también retrasó nuevamente el tema de la documentación y en algunos casos los procesos migratorios no obstante también desde sociedad civil continuamos con este fortalecimiento de capacidades de las personas en movilidad a través de sesiones a distancia buscamos echar a andar estos medios electrónicos y explotarlos para que pudiera ser en su beneficio a través de justo estos talleres de búsqueda de empleo de elaboración de planes de negocio es decir buscamos continuar con este fortalecimiento no solamente a través de sesiones informativas sino a través de testimonios de acercar estos testimonios de personas en movilidad que han podido emprender que todos los días a pesar de estas condiciones tan adversas en las que se pueden encontrar echan a andar sus ideas de negocio y de emprendimiento asimismo buscamos también que las mismas personas en movilidad sean los generadores de este conocimiento y que lo puedan comunicar al resto de las comunidades el tercero que tiene que tiene que ver con una vinculación con la comunidad en este punto hemos hecho mucho énfasis en una integración en doble vía hemos escuchado con mucho agrado a la licenciada Geraldina también a la secretaria Alejandra respecto de estas acciones que se llevan a cabo hacia y a favor de las personas en movilidad también es muy importante que podamos ver a la comunidad como tal para que pueda haber justo esta vinculación ya que buscando una integración por parte de comunidad migrante refugiada retornada desplazada con las comunidades de acogida entonces será mucho más sencillo que se pueda llevar a cabo se puede hablar de una integración obviamente esta vinculación con la comunidad suspendió se suspendieron estas actividades físicas que se llevaron a cabo que llevábamos a cabo que tratábamos de acercarnos a plazas públicas a centros comunitarios a faros particularmente en Ciudad de México no obstante buscamos también hacer un esfuerzo por sensibilizar e informar a instituciones a academia a la distancia mencionando que la migración este tema migratorio no nos es ajeno que ha sido y seguirá siendo parte de nuestro día a día y hemos tratado también de en general sociedad civil demostrar estos beneficios compartidos estas contribuciones tan significativas que realizan y que llevan a cabo las personas en movilidad por supuesto desde el año desde desde el año pasado y a partir de que inició esta pandemia a principios de año buscamos también llevar a cabo estos eventos interculturales justo en el mes de mayo más o menos tuvimos un evento a la distancia que se llamaba que se llamó esperanza desde casa donde buscamos darle voz a las personas que compartieron sus voces sus poemas sus canciones su música bailes gastronomía y que justo pudieran también además darnos como esta parte tan importante de mensajes de esperanza de resiliencia de reflexiones a través de la música y el arte entonces ha sido complicado por supuesto este escenario y este panorama no obstante hemos buscado echar andar y hemos continuado también desde sociedad civil albergues casas centros de día con seminarios con presentación de investigaciones presentación de informes dando y puntualizando nuevamente esta importancia que tiene la comunidad migrante estos aportes que realizan todos los días y particularmente respecto de este tema de estos aportes culturales que llevan a cabo estos estos mensajes y estas presentaciones las hemos tratado de hacer de manera de manera periódica desde movilidad sabiendo la importancia que tiene que tiene escuchar sus voces y por supuesto estos mensajes respecto de los aportes sociales que podemos ver también de la comunidad de las personas en contextos de movilidad justo podemos citar y mencionar que personas solicitantes de asilo personas refugiadas se han sumado a atender esta pandemia de salud en hospitales no solamente en Ciudad de México sino también en Aguascalientes en Chiapas donde justo se buscó dar también una narrativa y una imagen distinta en la cual el promover y el brindar oportunidades a todas las personas trae resultados muy positivos y que obviamente fue el que las personas refugiadas y solicitantes de asilo pudieran estar presentes y están en la primera línea de la atención a la salud y por supuesto respecto de los aportes económicos como también lo comentaba hace unos momentos la secretaria Xenia se han tenido que ir adaptando nuevas formas nuevas maneras en las que pueden contribuir y desarrollarse económicamente creo que algo que justo mencionaban las tres ciudades es que hay un tema importante de informalidad hay una realidad tangible en la cual tendríamos justo que verificar ahí de qué manera hay apoyos que se puedan dar para las personas que puedan desarrollarse económicamente en sus casas porque así se ha hecho así se hace bueno particularmente ahorita con pandemia y posiblemente van a ser de estas de estos desafíos que vamos a tener que enfrentar me queda claro que la informalidad no es deseable para para los gobiernos para las ciudades no obstante es una realidad pero de qué manera podemos entonces contribuir para obviamente que las personas en movilidad puedan desarrollarse y estos aportes económicos que realizan todos los días pues también lleve ahí este apoyo por parte de los gobiernos locales y por supuesto gobiernos federales y bueno con esto dejaría esta primera parte de el trabajo que ha llevado a cabo sociedad civil y por supuesto los aportes que realizan diariamente las personas en contextos de movilidad y por supuesto estos mensajes de resiliencia de esperanza y de fortaleza que todos los días nos dan a pesar de un escenario tan adverso que es como el que actualmente podemos estar viviendo muchas gracias laura por compartirnos lo que desde sociedad civil se viene trabajando quisiera volver con con antonello desde la ampedusa para que ya cerrando este este conversatorio nos pueda contar un poco más sobre las estrategias internacionales y en otros contextos se vienen dando para que las ciudades mejoren sus políticas locales frente a la situación de migrantes y eso cómo podría servirnos en estas experiencias que acabamos de oír en las ciudades latinoamericanas adelante antonello hola de nuevo como dice antes el tema de los migrantes de los impactos de los migrantes en el territorio el territorio tiene diferente nivel entonces hay una acción local y también tienes que hacer una acción internacional y la pandemia nos ha mostrado que tenemos que estar distintos pero estamos más unidos de lo que en un principio se puede pensar es importante fomentar el acceso a la información y a datos sobre la realidad de las personas migrantes para poder llevar a cabo las medidas basadas en la evidencia que enfrenten la situación real y no a la imaginada en este sentido los gobiernos locales somos actores clave a la hora de mostrar la migración es como un fenómeno natural y el recuestador que da vida a nuestras comunidades al mismo al mismo tiempo necesitamos reclamar unidos que no se nos deja solos por esto la cooperación y la incidencia política en red de la clave para que los esfuerzos locales no pasen desaparecidos lo que entiendo decir también por este tema es que es importante que especialmente los territorios de fronteras de confín que tienen los mismos problemas y las mismas oportunidades se pueden agregar unir y hacer una voz más fuerte y en este en esta calle la posibilidad que se hace que se puede tomar con la asociación internacional como a partir de HGLU o como estamos haciendo también en Lampedusa con el proyecto Snapsus así que se más seamos más fuerte la nuestra voz y sigo diciendo que la colaboración con los gobiernos nacionales será clave para mejorar el acceso a los servicios básicos y desbloquear el acceso a recursos para poder hacer frente a las realidades de las personas migrantes la contribución de las organizaciones internacionales además esencial para ayudar a las ciudades que están en una situación más difícil el trabajo de Lampedusa dentro de HGLU se insiere en la perspectiva de dar amplitud global a nuestras iniciativas locales y de reforzar nuestra capacidad de afrontar con más eslovencia nuestros desfallos a través del aprendizaje del intercambio el refuerzo de diálogo con otros niveles de gobierno y de la participación en procesos globales la comunidad de prácticas de HGLU sobre migraciones así como el consejo político de derecho y a la ciudad son espacios esenciales para construir estrategias conjuntas y reforzar los vínculos entre ciudades en un ámbito que nos concierne de manera directa por otra parte la participación en el foro mundial sobre migraciones y desarrollo un proceso liberado por estados que en el nivel local participa a través del mecanismo de alcaldes proporciona un espacio de diálogo informal en el que los gobiernos locales podemos intercambiar con estados sociedad civil y actores privados sobre soluciones innovadoras y pragmáticos a las realidades compartidas además la implicación local en el proceso de implementación y monitoreo del pacto mundial para la migración esencial para que nuestros esfuerzos sean reconocidos sean reconocidos y apoyados la ampedusa ha sido muy activa en la promoción del pacto mundial para las migraciones también con el proyecto snapshots promoviendo juntos con la municipalidad de Boloña en Italia la adhesión local en el territorio nacional italiano a este marco global instando al Estado italiano a sumarse a él a través la red de GGLU que representa y asegura la participación de los gobiernos locales en el proceso de aplicación y seguimiento de los pactos mundiales sobre la migración y refugiados aspiramos a que nuestro mensaje y nuestras acciones se traducen en cambios legales y alianza que ayuden a mejorar la vida de las comunidades migrantes y también las de acogida bajo la coordinación de GGLU Lampedusa presentará además una propuesta de trabajo para profundizar una visión compartida de los gobiernos locales para mejorar la gobernanza de la migración y convertir los territorios de frontiera en territorio de paz el tema de la paz también por la isla de Lampedusa que está en el corazón del Mediterráneo entre África y Europa es un tema muy importante y quiero terminar solo con un minuto más para decir que antes Gabriela González y Laura estaban hablando de la importancia de la comunicación de la importancia de hacer campaña de sensibilización así que la sociedad la opinión pública puede entender en una manera correcta cómo es cómo qué pasa en todo el percurso de los migrantes porque muchas veces la opinión pública mira solo una parte de la migración que es un percurso muy 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 largo y también creo que es puede ser porque yo soy periodista entonces cada uno mira el tema desde una perspectiva particular una perspectiva subpersonal mi perspectiva es la perspectiva de la comunicación y creo que comunicar en manera correcta a la población nacional lo que va a pasar cuando hay una necesidad de acogir migrantes es muy muy importante porque especialmente con el COVID especialmente en un territorio de frontera extrema como es la isla de Lampedusa hemos podido mirar que la la gente tiene miedo tiene desconfiancia en frente a un a un migrante porque la pandemia hace como se puede decir con la pandemia todo es más fuerte ¿no? entonces es un error borrar o ignorar que la gente la población local tiene miedo es necesario comprender y explicar con una narración correcta lo que va a pasar cuando en una población local llegan migrantes o cuando una población local tiene que trabajar para integrar y acogir los migrantes respetando los los directos de cada persona y última cosa estoy hablando con un público de latinoamérica que es una tierra que amo desde cuando yo era niño y pienso que en 50 70 años atrás mucha gente desde italia estaba en un transatlántico saliendo de italia para llegar a Venezuela en argentina países del mundo que lo que hoy es un barco con migrantes o una caravana con migrantes es lo mismo de lo que 50 en el 1950 era un transatlántico con italianos que migraban por una vida mejor en latinoamérica hoy esto lo hacen otra gente con otro nombre otro color de piel son las mismas personas espero que vas a entender lo que todo esto gracias muchas gracias antonello creo que que si fue muy claro tu mensaje y y los desafíos que 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 teníamos décadas atrás pues muchos de ellos hoy se mantienen y y por supuesto cambian según el contexto pero me quedo con algo que que tú también mencionaste ahora en tu intervención aquí hay palabras clave como la cooperación el intercambio la visión compartida ¿no? y por eso entre las ciudades y a través de la coalición latinoamericana de ciudades contra la discriminación el racismo y la xenofobia se ha buscado trabajar para que las ciudades puedan intercambiar entre ellas con esto vamos cerrando este conversatorio para las personas que se sumaron al final de la charla pueden saber que esto está siendo grabado y lo encontrarán en el canal de youtube de copred para que lo lo miren y agradecerle por supuesto a todas las panelistas alejandra desde córdoba geraldina laura desde méxico y por supuesto antonello desde lampaduz lampedusa y a todas las personas que se conectaron en este facebook live desde buenos aires montevideo bogotá guanajuato en fin una cantidad de ciudades que nos estuvieron acompañando muchas gracias y ojalá sigamos poniendo sobre la mesa esta discusión por garantizar los derechos que tienen las personas en situación de movilidad humana en nuestros países y en nuestras ciudades un saludo a todos y muchas gracias por por acompañarnos gracias gracias muchas gracias Gracias.